Una de las lecciones que nos dejó la Segunda Guerra Mundial es el nivel de barbaridad y crudeza al cual podemos llegar los seres humanos. Todo esto quedó evidenciado a medida que la derrota del Reich erinminente. Las fuerzas aliadas y soviéticas avanzaban por el este y oeste e iban encontrando diversos campos de concentración y de exterminio, que hasta hace no mucho habían sido dirigidos por las infames SS. La responsabilidad de dirigir estos centros de muerte no solamente recayó sobre hombres, sino también sobre mujeres. Una de estas fue María Mandel, conocida como la bestia de Auschwitz, debido a su crueldad y brutalidad. Tenía bajo su cargo a toda la sección femenina de aquel campo de concentración. Ninguna prisionera se atrevía a mirarla directamente a los ojos. Hacerlo significaba la muerte. Amigos, si los videos que subo semana a semana son de su agrado, no olviden suscribirse, dejar un comentario y sobre todo dejar su pulgar arriba. Al señor YouTube le gusta mucho eso y ayuda a que el canal sea recomendado a más personas. Dicho todo esto, continuemos. María Mandel, nacida en Austria en 1912, provenía de una familia de clase media de la época. En los difíciles años 30, a la joven Mandel se le hizo complicado encontrar trabajo, por lo cual decidió ir a Alemania, donde gracias a un familiar y a su simpatía por el nacionalsocialismo, logró alcanzar una plaza como guardiana en el campo de concentración de Lichtenburg. Este sería uno de los primeros campos de internamiento que los nazis tendrían para sus enemigos políticos. En Lichtenburg, junto con otras 50 mujeres, Mandel comenzó a infligir terribles castigos a todos los reclusos. Pero a medida que el régimen se iba radicalizando y llegaban más personas, se decidió abrir un nuevo campo dedicado únicamente para mujeres. Este pasaría a ser el campo de concentración de Ravensbrück, que oficialmente entró en servicio a comienzos de 1939. Aquí Mandel comenzaría a labrarse su terrible fama debido a sus extremos castigos. Por lo general, el castigo para delitos menores en el campo constaba de 25 azotes. Sin embargo, ella disfrutaba prolongar el dolor y sufrimiento, infligiendo más de 75 azotes a las prisioneras. Algunas caían desmayadas por el sufrimiento, pero Mandel ordenaba reanimarlas de inmediato para seguir con el castigo. Sus terribles métodos impresionaron a sus superiores, e incluso se dice que al propio Himmler, lo que le valió el ascenso a supervisora de detención y posteriormente a jefa de guardia. Con este nuevo cargo, se encargó de la rutina diaria y el despliegue de los guardias bajo su mando. También seleccionó mujeres para experimentos humanos. De hecho, muchas de las mujeres que terminaron en manos del sádico Dr. Sigmund Rascher fueron enviadas por la propia Mandel. Por cierto, les recomiendo bastante mi video acerca de Rascher. Enlace en la descripción. Continuando con nuestra historia, otro de los métodos favoritos de esta mujer era que después de azotar a las reclusas, seguía un macabro juego en el cual ella podía pararse por horas en frente de ellas, esperando que alguna la mire a los ojos. La persona que cometía el error de mirarla desaparecía sin dejar rastro. Los crueles métodos de Mandel, pero también su capacidad de entrenar a nuevas guardianas, realmente impresionó a los altos cargos de la SS, por lo cual fue enviada a la tristemente conocida como Fábrica de Muerte, Auschwitz. En este lugar realmente hizo honor a su opodo de la bestia. María Mandel tuvo el rango de jefa supervisora de campo. Era un cargo tan alto que solamente se encontraba detrás del propio comandante del campo, Rudolf Huss. Mandel controlaba todos los campos femeninos y gozaba de poder absoluto sobre la vida de miles y miles de prisioneras. Desde elegir a las reclusas que iban a ser enviadas a las cámaras de gas, hasta decidir quiénes se libraban de la muerte. En muchos casos, estas mujeres se convertían en algo parecido a animales de compañía, o como ella les llamaba mascotas. En Auschwitz colaboró también con otro nombre bastante infame del régimen nacional socialista. Mandel disfrutaba de elegir a las mujeres, hombres y niños que serían enviados con el ángel de la muerte, Josef Mengele, para sus experimentos en seres humanos. Ella también gozaba de dar la bienvenida a los nuevos internos que llegaban al campo, o de separar a los niños de sus madres. Solía detenerse en la entrada para esperar la llegada de los camiones o vagones de tren y hacer una selección rápida de quienes pasaban al campamento y quienes iban a la cámara. Para aquel que de manera voluntaria o involuntaria rompiera las reglas del campo, tocaba un castigo bastante cruel. Mandel obligaba a las mujeres a dar varias vueltas a todo el campo totalmente descalzas en invierno. Luego las rociaba con agua helada y las mantenía de pie por más de 20 minutos en la intemperie. Por lo regular esto terminaba en una terrible neumonía para las prisioneras que era fatal. A finales de 1944 fue enviada al campo de Dachau, donde siguió infligiendo horribles sufrimientos a los prisioneros de aquel lugar. Sin embargo, el rápido avance soviético y estadounidense obligó a Mandel a huir a los Alpes. Llegó inclusive a su antiguo hogar, pero su padre, conocedor de su servicio al nazismo, le rechazó la entrada. Mandel entonces se escondió en casa de su hermana. Sin embargo, con la liberación de centenares de prisioneros en Auschwitz, Dachau y Ravensbrück, el nombre de Mandel llegó rápidamente a oídos de la inteligencia estadounidense, que comenzó a buscarla. Finalmente la detienen el 10 de agosto de 1945, tras varios interrogatorios en los cuales quedó bastante claro su capacidad y dedicación a las tareas de los campos de concentración en los que había estado destinada. Se llevó a cabo entonces la extradición a Polonia. En noviembre de 1947, tras dos años bajo custodia aliada, es juzgada por crímenes de lesa humanidad en un tribunal en la ciudad de Cracovia. El veredicto, la pena de muerte. El 28 de enero de 1948, la bestia de Auschwitz fue llevada a la horca, un instrumento de ejecución que ella en sus tiempos de guardiana conocía a la perfección. A las 8 de la mañana, la vida de este infame personaje llegaba a su fin. En fin amigos, hemos llegado al final del video de hoy. No olvides dejar tu pulgar arriba, suscribirte y recuerda que ahora el señor YouTube nos activó la opción de super gracias. Así que si quieres apoyar el esfuerzo de guerra de este canal y de quien te habla, puedes donar el monto que tú desees. Nos vemos en un próximo video.